El momento del año 2020 parece, son exactamente las 22 horas con un minuto acá en Santiago de Chile al menos, y hoy es una noche especial. Primero que todo se cumplen 150 días de cuarentena, en mi caso, 150 días de cuarentena. Entre la cuarentena obligada y la autoimpuesta, juntando ambas, son 150 días hoy. Y cuando todo esto comenzó, yo estaba con la persona que nos va a acompañar hoy en el programa. Es decir, yo a este hueón no lo veo desde ese día, 18 de marzo. Fue que tuvimos que volver a Santiago, obligados por cierto, porque había un virus que no sabíamos qué era y nos teníamos que volver a encerrar. En estos meses que han pasado, en estos 150 días, hemos hablado un montón. Los primeros días, lo recuerdo, con mucha angustia conversando con él y con otros amigos también. Luego las conversaciones iban cambiando a una cierta como resignación. Y a medida que ha pasado el tiempo, cada uno, así como todos nuestros amigos del rubro, han ido empezando a hacer cosas también. Después de esta primera etapa, como de estar muy perplejos y muy estupefactos por lo que estaba pasando, todos han empezado a hacer cosas, en la medida de lo posible, por supuesto. Shows por streaming, tocatas por lives de Instagram, alguna gente ha grabado, incluso he hecho videoclips, yo que hago este programa de radio, y él, esta persona con la que vamos a estar hoy. Entre otras cosas, lanzó hace unos días un disco que es, además, un registro en vivo. Un disco que también es un disco audiovisual. Ya nos va a explicar por qué y cómo. Y que además es relevante porque celebra 15 años, me parece, de este proyecto, uno de sus tantos proyectos musicales, que puede que sea, y también se lo vamos a preguntar, el más importante de su carrera, el más propio, el más personal, Jaco Sánchez. Son seis canciones, junto a una banda que definitivamente es de lujo. El disco en cuestión, que lo pueden encontrar ya en Spotify, se llama Jaco Sánchez And His All Stars, y claro que se entiende que se llame así, porque en la banda no solamente está él, está además Felipe Irabaca, que es su hermano en el bajo, está Felipe Salas, que es baterista, está Valentín Trujillo, Junior, 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 en los teclados, está la Javi Binot en sintetizador y coros, Pancho G en guitarra eléctrica, y además DJ Pérez en la tornamesa. Un disco que fue registrado, grabado ahí en los estudios Lautaro, y además grabado y mezclado por nuestra gran amiga Victoria Cordero, o sea, pura gente bacán. Por lo tanto, todo esto es para decirles que hoy es una noche especial, pero no solamente por las efemérides, o no solamente por los lanzamientos, de lo que por supuesto vamos a hablar. Pero básicamente porque para mí, que suelo hacer este programa de manera muy solitaria, junto a ustedes que escuchan, claro, pero desde la absoluta y total soledad de mi hogar, tener esta noche conmigo, aunque sea de manera virtual, no solamente a un invitado que es bacán, sino a uno de mis mejores amigos, para conversar de la vida, de lo que nos pasa, de lo importante que es la amistad también y la música, es algo muy, muy, pero muy relevante. Así que celebramos eso esta noche en la hora de mierda, y sin más preámbulo, le doy la bienvenida a mi querido Pablo y la Vaca, a.k.a. Jaco Sánchez, a.k.a. Cabezón, a.k.a. Te quiero mucho. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa, Cabezón. Cabezón, saludos, amigo. ¿Cómo estás? Estoy súper bien. Primero que todo, agradecerte la invitación de este programa, querida amiga Hany, que también te quiero mucho, que también hemos pasado momentos súper increíbles, nosotros hemos pasado momentos súper increíbles junto en nuestra experiencia, que hemos tenido con 31 Minutos, en Chile y fuera de Chile. Sí. Entonces cuando uno tiene esos momentos con personas como tú, o como los demás personajes del crew de 31 Minutos, es como ir a la guerra, ¿no? Es como cuando Legolas ya se hacía amigo de Gimli, y para siempre eran así, ¿no? La referencia. Entonces creo que la raja estar conversando, sobre todo después de estos 150 días que han pasado por nuestras vidas, y por la vida de todo el mundo en realidad, pero como que no, vamos, hay días buenos, hay días malos, pero pues se puede decir que la raya para la suma es, estamos aprendiendo a convivir con algo que nunca nos habíamos ni siquiera imaginado que nos iba a pasar. Entonces, han sido días raros, pero no dejo de pensar que los tomo más como una enseñanza, más que como para patear la perra, prefiero tomarlos como una enseñanza. Así que, intento estar acá esta noche conversando contigo, Janita. Bueno, de hecho, y al tiro para contextualizar lo que yo decía, o sea, yo ayer se me ocurrió contar los días, y caché que eran 150, porque no es que lleve la cuenta de todos los días, era un catar neurótica, pero efectivamente nosotros estábamos juntos cuando esto comenzó. Tú te fuiste a México, creo que unos días antes que yo, y yo me acuerdo de haber llegado a México ya con la noticia de que el coronavirus estaba como instalado, pero sin ninguna realmente dimensión de lo que iba a ser después, digamos. O sea, no tenía idea que eso iba a pasar. Tú llegaste, y el día que llegaste nos cansaron la gira. Exacto, tú te fuiste antes, porque tenía IPA con Lanza Internacional, si no mal no recuerdo. Con Piyanes. Con Piyanes, perdón, claro, con Lanza Internacional, el grupo de los Durán, aparte, perdón. Con Piyanes, que es la banda que tienes tú con Pedro Piedra y con los hermanos Durán. Yo llegué al aeropuerto, estaba esperando las maletas, en la cinta transportadora de maletas, y me llega un WhatsApp de nuestra productora ejecutiva que nos decía, se canceló la gira. Pero vamos a hacer el vive latino. Era como, ok, teníamos, no me acuerdo si eran como 15 fechas, ok, ahora son dos. Eran caletas, y teníamos N Ciudades, y un show nuevo que estábamos recién estrenando, además, que lo pudimos hacer solamente dos veces. ¿Cachai que antes, cuando nosotros estábamos, yo me fui con Felipe antes, y con Pedro, llegamos, bueno, obviamente tú no sabías que esto podía pasar, como tú bien decías. Entonces nos fuimos un lunes, y sin mascarilla, sin nada, porque no sabíamos, ¿no? Entonces, en el avión había 20% de personas con mascarilla. Ya, poco. Ya en el avión. Pero ya en el avión había gente que gachaba. Yo dije, oye, qué rara la va, y yo que soy mega hipocondera, que dije, sí, po weah. Y estuve todo el viaje, y en fin el viaje así. Es que te veo, te veo. Todo el viaje, todo el viaje, sí. ¿Encantaste una mascarilla con cualquier cosa? Estaba todo transpirado con el tufo que ya me había llegado como en el pecho, en la guata, que corrían gotas de mi tufo. Sí. Y, bueno, y estando allá, esos primeros días en México, me acuerdo que un día fuimos a la inauguración de una exposición de Mon Laferte. Claro, de la Mon Laferte, sí, que estaba inaugurando una exposición en un lugar. Estaba lleno de amigos chilenos, y empezó a correr el rumor, se cancela el Vida y Latino, por el coronavirus. Y yo dije, concha de tu madre, weah, qué bajón. Pensé que habíamos ensayado tanto la obra nueva. La mansa pega, po. La mansa pega y está a la raja. Bueno, por suerte fuimos a hacer esos dos conciertos. Sí, pues, lo divertido es que hicimos esos dos conciertos, yo creo que con una pata, como con un pie en la preocupación del virus, que también en el video latino ya era, te acordás que había anafiches que era como, salúdate con el codito, como que ya había una campaña, una semicampaña, en mi campaña, pero el video latino se hizo igual, nadie andaba con mascarilla, nosotros nos chupamos los cuerpos ahí con los mexicanos en la Salón VIP después de los conciertos. Jamás tuvimos ninguna conciencia de nada. Con tequila lo matas. Claro, como, pues el virus llega ya luego, luego, era como, oye, a todo esto este programa lo escuchan en México, tengo unos auditores mexicanos que siempre mandan audio, así que les mandamos un cariño. Un saludo a los chilangos, un saludo a los chilangos de por allá, y a mucha gente que siempre me escribe y dice, pucha, qué lata, que no pudieron llegar a nuestra ciudad. Y estamos todos a la huayte de poder retomar eso, digamos. Íbamos a ir a Mérida. A Mérida, que nunca habíamos ido, sí. Bueno, porque la gente que no sabe, pero con 31 minutos, vamos hace como 7 años a girar, y hemos ido a muchas ciudades, pero nunca habíamos ido a Mérida, y eso está en el Pacífico, entonces yo ya pensaba en los camarones que más están comiendo. Nos estábamos pasando los rollos ahí de las playas, de todos los lugares donde íbamos a estar. Pero ya vendramos, ¿no? No, pues y luego fue Viveratino, lo pasamos la raja, tuvimos dos shows hermosos, con muchísima gente. Mortal. Y después quedamos como con unos días libres, medio raros, esperando conseguir pasaje de vuelta, ¿te acordás? Yo estaba obsesionada con quedarme, porque yo me iba a quedar hasta fin de mes, yo que me quería quedar en México un rato, así. Ah, tú te ibas de quedar. ¿Te acordás que yo me iba a quedar? Yo me iba a quedar como tres semanas más, porque quería como cachar la onda en México, a ver si después volvía como, que es un lugar donde yo siempre he querido vivir. Y todo el mundo me convenció después de como, no, o sea, es que si te podés volver ahora, vuélvete ya. Y ahí nos volvimos todos juntos, y ahí ya el vuelo de vuelta era todos con mascarillas. O sea, ahí estábamos todos con mascarillas. Pero tampoco sabíamos muy bien a qué llegábamos, pero sabíamos que teníamos que llegar a estos 14 días de estar encerrados. Y nunca más salimos, pues, ¿cachai? ¿Cómo ha sido esta cuarentena para ti? ¿Cómo ha sido esto? Desde que llegaste de México de vuelta, ¿cómo ha ido evolucionando para ti? Yo sé que es una respuesta larga, pero si me la podís sumar. Pero yo creo que una respuesta, sé que más que larga, es una respuesta tan común para todos, porque a todos, yo creo que todos la hemos vivido de la misma forma, en el sentido de que, que no podías ir a ver a tus papás, porque son viejos, y si tú tenés la hueá se pueden morir. Que no podías, bueno, darle besos ni abrazos a nadie, o darle a un amigo, hola la hueá, no. Claro, la vida social, claro. No podemos ir a un bar, que es una hueá tan rica, como de terminar la mega a las 7, ah, estoy terminando el ar, oye, juntemos la bocha ahí en el, no sé, en el rapa, tomamos una piscola, ya. Tomamos una piscola corta. Esa hueá no existe. Entonces, básicamente, el acostumbrarte a, no quiero sonar frívolo, no estoy diciendo frívolo, estoy diciendo, básicamente, que la cotidianidad cambió, y eso es lo que nos tiene, todavía cagado. Yo creo que no hay ningún día, hay un día a la semana que digo, concha madre, hay que sacar esta hueá, como que ya me da la, pero yo creo que nos ha pasado a todo. Como que nos hemos tenido que ir adaptando, y también hemos descubierto, como tú decís, vamos a profundizar más adelante en eso también, como en los aprendizajes de este proceso, en ver el vaso medio lleno. Nosotros en este programa, yo cachai que este programa yo lo inventé, de sola, de aburría, de deprimía un poco, porque el domingo en la noche siempre era muy terrible, o este horario para mí siempre era muy terrible, porque era como ya hice todo, ya me inventé todas las actividades, ya disfracé a mi gata, ya me tomé todo el copete, ya no tengo nada más que hacer. Entonces se me ocurrió hacer este programa, como para conectar con otros seres humanos, porque esa ha sido como la gran paradoja de este tiempo, como necesitar mucho a otros, pero no poder vernos, ni juntarnos, ni tener esa conexión, solo de estas maneras virtuales, cachai, y hemos ido siguiéndole el pulso a la pandemia y a la cuarentena, justamente como tú decís, desde esa cotidianeidad que nos cambió, y desde esa adaptación, la gente que está teletrabajando, la gente que está en cuarentena con familia, con niños, con hijos, los que estamos solos, son situaciones como todas distintas, pero todas tienen algo en común, y es algo que está pasando en el mundo completo, entonces como hay que conformarse. Por ejemplo, ahí pasó algo raro, en mi familia, mi cuñado le dio COVID, pero cachai que mi hermana y mi sobrita no se contagiaron, entonces como que, creo que es raro también cómo se comporta esta cuestión. Es insospechado, no tiene ninguna, yo creo que no tiene ningún patrón de comportamiento real, como es así, y es así, o sea, lo único que hacemos es que tenemos que darnos las manos, y andar con la mascarilla, pero, que se te pegue, no se te pegue, puede ser asintomático, no puede ser asintomático. Claro, es completamente azaroso, y tu cuñado estuvo haciendo, padeció la enfermedad como en su casa, se aisló, sí, pero no pasó a mayores, no pasó a mayores, bueno, cachai que a mi hermana, pero por lo menos ya pasamos, pero por lo menos ya, claro, por lo menos ya pasamos la barrera que un familiar le dio. Sí, hubo un momento en que era como la amenaza, o sea, todavía, pero, pero hubo un momento yo me acuerdo que también no, es como loco, porque por primera vez yo creo que como sociedad, como humanidad, como que la muerte, es primera vez que está tan cerca, como, se empieza a morir gente que tú conoces, parientes de amigos, el primo de no sé quién, el vecino de no sé cuánto, y tú empezás a pensar, concha tu madre, el cerco, el cerco se empieza a cerrar, quién se me va a morir, cachai, porque realmente como tú decías, esta enfermedad es completamente insospechada, mi hermano que trabaja en salud, que es doctor, se contagió, y era completamente esperable que eso pasara, pero había un gran terror de que cómo le iba a agarrar la enfermedad, porque las preexistencias, porque la edad, porque un montón de factores, al final por suerte, sabés que lo pasó mal, pero no tan mal, y pasó la enfermedad, y está súper bien ahora. ¿Tú no pensaste en un momento como que, no has pensado en un momento como que te dio? Puta no, sí, he pensado que o ya me dio, o nunca me ha dado, y voy a salir como, como sana de esta hueá, no sé por qué. Como que todos hemos tenido días que, me odié, me odió más de lo, me odió la cabeza, más de lo normal, y más raro. Yo he pensado que tengo coronavirus día por medio, ¿cachai? Pero como que realmente, mi terror era como que me diera fuerte, y que me agarrara como la hueá respiratoria, y más encima yo sola, ¿cachai? Para el hipocondriaco es terrible, yo que soy hipocondriaco. tú eres muy hipocondriaco, para que la gente lo sepa. Cabezones de los que de verdad encuentran que hay gérmenes en todos lados, piden que todos los aires acondicionados se apaguen, andan siempre con la boca tapada, casi que tú podrías haber usado mascarilla antes de esta hueá, si es que era como que la mascarilla no creo que te complique, ¿cachai? Y ya, y en ese sentido, ¿te hay perseguido con qué lo tenías? ¿A cada rato? ¿A cada rato? Y no, y me lavo las manos cada dos segundos, y ando con un... Súper espirituado, claro, el alcohol gel. Tengo las manos todas despellejadas, pero, no sé, yo ya, igual siento que ya me he ido acostumbrando, o sea, y siento que hay momentos en que uno habla con personas, y te dice, no, esto va a durar cuatro años, o no va a existir, o no va a existir cuna nunca, entonces, claro, como que lo vamos a hacer para siempre. aprender a vivir, nomás con esto, y tener la vitamina D arriba, si te da... ¿Sabés también lo que me ha pasado? Yo cuando chico era asmático y alérgico a muchas cosas, y después se me fue, se me pasó, pero yo no sé si me llega a dar, si va... mi mente hipocondera acá, dice, va a volver el fantasma del asma. Yo también le tengo miedo a eso, porque yo también tengo problemas, siempre tengo laringitis, faringitis, neumonía, como que... Yo no fumo, ¿cachai? Yo soy fumadora y no he podido dejar de fumar. Entonces, sí sé, tú siempre me dices, ¿hasta cuándo? Deja de fumar, no fumes. Oye, vamos a hablar también de cómo es lanzar un disco, que además yo sé que lo grabé, que grabaste antes de la pandemia, pero, ¿cómo ha ido cambiando también para ti tu oficio? Y de la manera en que antes funcionaba este tipo de cosas, promocionar un disco, grabar un disco, lanzar una nueva producción, en este momento cómo ha ido cambiando, pero espérame, antes de que entremos en ese tema, quiero proponerle a la gente, que nos manden sus audios, como todos los domingos en esta hora de mierda, y en este caso, si quieren hacerle preguntas a Pablo, o quieren hacerme preguntas a mí, o quieren comentarnos cómo están, y cómo también ustedes se relacionan con lo que estamos hablando, sería muy hermoso. Sus audios, al más 569-7511-1852, más 569-7511-1852, y vamos a escuchar una canción de este disco, primero que todo, y a la vuelta, conversamos con él. Cari Galagón de la radio, ¿te gusta? Oye, también quiero que hablemos de, porque tú también dentro de esta pandemia, comenzaste un proyecto, con Charo González, que se llama Viceversa, donde estuvieron a través de lives de Instagram, también entrevistando a gente muy bacán, y te vi ahí como entrevistador, o como conductor, de alguna manera, también quiero saber, cómo te sentiste en esa experiencia, lo encuentro, sí, y obviamente encontré bueno. Pero antes que todo, vamos a ir a escuchar una canción, la canción que yo seleccioné para partir, es de este disco de Jaco Sánchez and His All Stars, y se llama Bailo con los Muertos, ¿hay algo que quieras decir de esta canción, antes de que la escuchemos? Sí, pues muchas cosas, porque es una canción que a mí me encanta, porque yo aprendí con esta, o sea, en el transcurso que compuse esta música, y que quería escribir la letra, escribir la canción, aprendí un nuevo significado, una palabra, de un verbo, que es el verbo conjurar. Entonces el conjuro para mí tenía una connotación, como por ejemplo, como la película de terror, el conjuro, como que era algo malo, o cuando Monra era el stander cat, decía, conjuro los activos espíritus del mal. Sí, claro. Y básicamente el conjurar es tener un contacto con alguien, que no existe en este plano, que no existe en este plano físico, con un muerto, o con un alma, o con un espíritu, un fantasma, lo que sea. Entonces, empecé a escribir como una oda de agradecimiento a mis muertos, a mi abuelo, a mis tíos que han muerto, a amigos que han muerto, para tener como una conversación, conjurarlo, y tener como una conversación, o una fiesta con ellos, bailar con ellos. Mi papá tuvo un accidente hace dos veranos, en el campo, se salvó de, por gracia de, por los muertos creo que lo salvaron. Sí, los ancestros. Y, yo me fui a cuidarlo al campo, pero cuando ya se salvó, dije, voy a agradecerle a mi abuela y a mi abuelo, que están enterrados en el cementerio de Huacargue, y me fui caminando, caminé como Dora, y básicamente la canción habla lo que me pasó en ese viaje, como de ir a agradecer, a prender una vela, y a conversar con ellos en silencio, o bailar con ellos en silencio, ahora mismo. Conectar con ellos desde ese otro lugar, claro. Sí, sí, y sobre todo nosotros, te acordás cuando vivimos en Oaxaca, vivimos el diablo muerto en Oaxaca, en el cementerio, que fue algo demasiado bonito, y demasiado festivo, y tiene una energía tan, no quiero que suene pagano, pero tiene una energía tan de que existimos todos en el mismo plano, y quizás en otros planos más, solamente no nos vemos, no nos tocamos, pero básicamente eso. Para mí la muerte es un gran tema, me encanta. Eso está muy bueno también, como gran tema y gran sensación hoy, que la muerte, como yo decía hace un rato, hoy es una posibilidad, la muerte siempre ha sido una posibilidad cercana, lo que pasa es que uno quiere que se le olvide, a uno se le olvida la impermanencia de la vida, pero es lo más impermanente que hay, la muerte es lo único seguro para todos, pero ahora con la pandemia, yo creo que el tema de la muerte se ha vuelto una cosa más cotidiana, y la diferencia de México, por ejemplo con nosotros, o de otras culturas, es que ven la muerte como desde un lugar mucho más cotidiano, mucho más amoroso, mucho más de celebración, como decís tú. Y sé que tiene que ver también, una vez que yo fui a Chichen Itza, en la rellera maya, fui a Chichen Itza, y bueno, que era un lugar de sacrificio heavy, y bueno, toda la estructura arquitectónica de piedra, de miles de años, mucha calavera, mucho muerto, no olvidemos que ahí sacrificaban a miles de personas, como para que hubiera una buena cosecha, entonces, ya como el gen mexicano, o ese gen latino, está acostumbrado a que la muerte, que pasamos, y que seguimos existiendo en otro plano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso me llama mucho la atención. Y por último, cuando llegue mi día, el día de que yo me muera, quiero esperarlo bien, a mí me pasa eso, quiero verla venir, ojalá no morirse en un accidente, ojalá no morirse... Que no sea como de sorpresa. Sí, que sea algo como que... Encuentro bonito eso. El otro día leí una frase que me quiero tatuar, que era un poema de alguien, que hablaba de la muerte, decía cómo quería que la muerte le llegara, bueno, era en inglés, decía, late, drunk, and in love, como cómo llegar a la muerte, tarde, curado y enamorado. Vamos a escuchar entonces, este que es uno de los seis temas, de este disco que acaba de lanzar, Pablo y la Vaca, o Jaco Sánchez, ahí nos va a explicar también, por qué esa diferencia, se llama, baila con los, bailo con los muertos, lo disfrutamos acá, en la hora de mierda, a la vuelta, escuchamos sus audios, y seguimos conversando. Oye, pero qué bueno igual que te duchaste, y te vestiste bien, porque Pablo pensaba que esto era un streaming, y esto es radio, hombre, esto es radio, radio era antiguo. Mujer de radio, mujer de radio. Oye, estábamos escuchando Bailo con los muertos, esta canción, parte de estos seis temas, que conforman esta sesión, que hiciste como en vivo, la grabaste en vivo y en directo, ahí en Estudios Lautaro, la Vicky lo grabó, lo mezcló, además con esta banda impresionante, y además Luciano Rubio, que es audiovisualista, y también es músico, hizo como un registro audiovisual de esto, ¿verdad? Y me contabas ahí recién, mientras estábamos escuchando la canción, te salió del alma, un puta que echo de menos tocar en vivo, y yo también lo echo mucho de menos. Entonces, primero que todo, si me querís contar un poco, antes de que escuchemos los audios de la gente, cómo fue hacer el registro de esto, sería súper bueno. Sí, es que, yo creo que tuve mucha suerte, en registrar esta música el sábado 7 de marzo del 2020, fue todo el día. Entonces yo quería, cité a la banda un día antes de ensayar estos temas y otros más, porque yo quería lanzar durante el año cápsulas, para tener como redes sociales, nunca pensé que iba a ser un disco. Entonces, por eso le he llamado el antidisco, porque, porque no es un, es todo lo contrario a un disco de ahora. Los discos ahora son, son sobreproducidos, que están todos arreglados, las voces al final las afinan, están todos pinchados, porque obviamente cometemos errores, y tenés que pincharlo, pero este es un disco que es, salió hoy y así es. Es como un trigo, no hay nada arreglado. claro, claro. Y está totalmente en vivo. Entonces, después que llegamos, 11, 18 de marzo de México, con la cola entre las piernas, eh, a encerrarse a la, a la, a la casa, el Martín Benavides, me dice, oye Pablo, ¿cómo que va la grabación del disco? Y así habla, así habla el Martín Benavides. ¿Cómo que va la grabación del disco que hiciste? Está bueno, ¿por qué no hacía un disco? Y dije, es que no lo había pensado, sí, la raja. Grande Martín, weón. Y, entonces, decidimos sacarlo con el sello Martín, América Media. Martín dijo, ¿por qué no le ponís Yaco Sánchez, Ángel, All Stars? Y tú como, bueno. Y le dije, yo, y me encantó porque tenía relación con los discos de los años 50 de Jazz, que son todos vivos y que, y que es así, Entonces, encontré la idea increíble, aparte, como tú bien decías, Luciano, llamé a Luciano, que nos hicimos amigos, y Luciano es muy talentoso, aparte es músico, entonces, tiene esta visualidad que, que tiene totalmente la rítmica metida, entre medio. Tiene una sensibilidad y, claro, es hermana. Es muy importante, y, bueno, produje la música, producimos la grabación en video, y, claro, es un disco audiovisual, entonces tiene todas las canciones, están registradas en video, y todas las canciones están registradas en audio, y, 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 el audio, la gente lo puede escuchar en Spotify, busca Yaco Sánchez, ahí está, y la parte, la parte visual, está en YouTube, está en mi canal de YouTube, de Yaco Sánchez, y, el día jueves, el viernes salió el último video, que es el tema para mí, que está invitado DJ Pérez. Bueno, ese es un temón, y habla de Chile, que también vamos a hablar de eso. Habla de lo que estamos viviendo ahora. Sí, bueno, y pasó algo raro también, porque el, el disco anterior a este, que es Sunshine, que son dos EP, volumen uno y volumen dos, el primero salió, el dieciocho de octubre. Mira, mira. Y el volumen dos, y el volumen dos, salió el diez de enero, entonces, como que, y en enero todavía está, el estallido, pero está, sí, ahí. No, y estábamos como en marzo volvemos, como estamos de vacaciones, pero en marzo volvemos, no, en enero estaba todo pasando todavía. Y entonces, que venga este disco ahora, el All Stars, Angis All Stars, es, me, 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 me pasa que, me tiene muy contento, porque también es una radiografía, pre-coronavirus, y es una radiografía, o es una fotografía, o una, o un video, de, de justo antes de que no nos pudiéramos ver, de justo antes, cuando ya no podías tocar con nadie más, de justo antes, o sea, cuando podías tocar con las personas, de justo antes, cuando, podría estar todo un día en el estudio, con 20 personas, cuando podías, claro, eso fue un día sábado, sí, y ya, y pasó una semana, y ya, no existió, y ya todo se acabó, no puedo, no puedo dejar de estar agradecido, a la vida, de la, y a la suerte de haber juntado a todos estos monos, en, en, y de haberlo podido, y de haberlo podido registrar, y de poder hoy día también recordar eso, entonces, oye, tenemos audios de la gente, así que vamos a escuchar el primero, para que sigamos conversando, pónale play, hola Jani, que gusto escucharte, ah, con tremendo invitado, que tiene una idea, más que hacer alguna pregunta, o algo, quería mandarle un saludo, al Pablo y la vaca, sobre todo con su banda, de Yaco Sánchez, que lo sigo hace mucho, mucho tiempo, y que lo conocí, con la canción, de El Guerrero Despierta, que me trae muy buenos recuerdos, así que un abrazo, para ti Jani, para el Pablo, y ojalá salgamos pronto, de esta hueá de pandemia, un abrazo. Yo creo que la gente, echa tanto de menos, o sea, tú decís, qué ganas de tocar en vivo, que se echa de menos, yo echo mucho de menos, los ensayos, también los shows, con ustedes, con mi amigo, pero también echo mucho de menos, ir de público, a un concierto, ir a ver bandas, que me gustan, ir a esa comunión, a esa especie de misa, que es, ir a ver una banda tocar, y qué pensáis de eso, lo hay echado mucho de menos, lo hay padecido, pensáis que vamos a volver, cuándo, cómo lo veís también, para adelante, cómo hay podido vivir, todos estos meses sin eso, que es parte vital, de tu trabajo. Bueno, primero que todo, mandarle también, un beso, y un saludo grande, y un abrazo, a esta, a la amiga que mandó el mensaje, a esta auditora, que nos mandó un mensaje, y que muchas gracias, pero como, a mí pasaba que, una de las razones, por las que me salían, los chanchos también, estaba medio chato ya, del ciclo, que vive una banda grande, y popular, como los chanchos en piedra, que era, mucho gira, mucho concierto, mucho ensayo, mucha entrevista, estaba medio chato eso, entonces, y también, un tiempo atrás, estaba chato también, de salir de gira, de tocar, de, sobre todo las pruebas de sonido, que no encuentro, que son una lata, sí, es una pega, es harta pega, es mucho más pega, de lo que la gente, pero ahora, en este confinamiento, ¿sabes qué? Extraño demasiado eso, hasta probar sonido, hasta extraño las pruebas de sonido, que era mi máximo enemigo, total, yo también, hasta la prueba de sonido, a las 8 de la mañana, esa hueá de mierda, que tenés que ir a probar sonido, y tenés show en la noche, pero tenés que ir muy temprano, con un clima culeado, sí, no, y no, o esas pruebas de sonido, de festival, que algunas que las ponen, a las 12 de la noche, por loco, y, sí, cada vez frío, probando sonido, en cualquier lado, sí, terrible, hasta eso también, écheme, pero, putas, Javi, pucha, no sabemos, cómo va a venir esto, no sabemos, nada, somos los últimos en la onda, que se podría enterar, realmente, eso es lo que yo he pensado, realmente, los que trabajamos en el escenario, o en el rubro del espectáculo, el que sea, música, comedia, los técnicos también, súper última necesidad, somos la última, la última hueá que va a volver, somos súper última necesidad, y, y creo que, me cacha que hoy día, la amapola, mi hija, me decía, papá, ya, ya, los chinos, y los rusos, ya tienen una vacuna, ya, yo creo que en enero, vamos a estar todos vacunados, y yo decía, ojalá, 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 pero ya, pero, igual soy pesimista, prefiero, prefiero ver el vaso, o sea, prefiero irnos a hacerte ilusiones, yo prefiero seguir acostumbrándome a esto, a lo que vivimos hoy, sí, y estar bien preparado físicamente, y psicológicamente, y ojalá, que llegue lo antes posible, y cuando llegue, voy a salir a, a saltar a la calle, pero, bueno, esa yo creo que es una clave, que también la hemos hablado mucho en este programa, tuvimos de invitado hace unas semanas a un psicólogo muy bacán, que es budista, Raúl Jiménez, y hablábamos mucho desde ese lugar, que yo sé que a nosotros dos también nos compete y nos une, y la habilidad o la práctica de ver el presente hoy, que se hace muy difícil, pero muy necesario también, porque todo eso de construir lo que puede pasar, es engañoso, absolutamente, y tiene que ver con, tiene que ver con, con el, con el control de la mente también, tiene que ver con, la mente nos pasa malas, malas, malas jugadas, o sea, no, estamos todo el rato, pero todavía en el, lo que estamos, lo que estáis contando, lo que contaste de viceversa, del, del programa que inventamos con Chalo, de los live que inventamos con Chalo, el último programa fue Cramer, le invité a Estefan. entrevistaste a Cramer, sí caché. Y con Estefan hablábamos de, hablábamos de, de cuando tú estás ahí, en un escenario, actuando, a ti te va a pasar cuando estás haciendo tu stand-up, o cuando estás ahí con 31 minutos, o cuando estás ahí, incluso actuando en una obra de teatro, lo que sea, a Estefan le pasa, haciendo también su, su rutina, a mí me pasa tocando, que, estáis tocando, cantando, y tu mente está pensando, oye, habré apagado la estufa, le puse ya a la puerta de la casa, y estáis, estáis cantando, y estáis tocando, tu cerebro está en un modo avión, ¿no? como uno, está en un modo piloto automático, pero tu, tu mente se, desdobla, y está pensando en otras cosas, es increíble eso, y eso pasa. Eso pasa. Imagínate, si te pasa eso, haciendo algo, tu trabajo, imagínate cuando no estáis trabajando, o sea, tu mente está, la mente, la monkey mind, la mente burda, ahí está, pero vuelta loca, ¿cachai? Está como un pulpo, agarrando miles de cosas, miles de conceptos, entonces, creo que, es básico, tratar de controlar eso, y, 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 y me imagino que este psicólogo budista, que tú invitaste, debió, debió, haber hablado también del poder de la, de la mente, o, 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 y de la meditación como práctica también para eso, para, 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 para saber vivir con la incertidumbre, que yo creo que también ha sido algo importante en estos meses, la incertidumbre total, lo que hablábamos de, de nuestro oficio, y, y para muchísima gente también, en muchos aspectos económicos, de sobrevivencia, de hueás mucho más básicas, incluso que, que nosotros, eh, la incertidumbre, el no saber qué va a pasar mañana, y el tener que acostumbrarse a otras cosas. También creo que, bueno, Chile está viviendo un estallido del 18 de octubre, sí. Todo el mundo yo creo que está viviendo un estallido, solamente que quizás no tan mediático como el nuestro, como el de nuestro país. Sí, porque es cierto que en varios países están pasando, estas cosas al mismo tiempo. Sí, pero el nuestro ha sido muy mediático, el nuestro ha sido muy mediático, por, por el, por la bravura, por, por, por la, por lo explosivo de todo, ¿no? Como que, como que se acumuló mucho durante mucho tiempo, sí. Exacto. Entonces creo que, la llegada de la pandemia, más, este estallido mundial, es, es, son signos que, que no están haciendo, absolutamente, no creo que nadie no cambie, después de esto nadie va a cambiar. No, es imposible, es imposible, eso también lo hemos hablado harto acá en el programa, cómo esto nos va a modificar, y quiénes vamos a hacer después de que esto, y qué cosas, qué cosas de lo que aprendimos en este proceso, nos vamos a traer con nosotros, ¿vechai? Exacto. Eso también está bueno. Oye, escuchemos otro audio de nuestro público, a ver si nos plantean alguna pregunta, o qué nos dicen. Pone de play. Hola, ¿qué tal Pablo? Aquí una fan, de muy pequeña, pero mira, yo tengo una duda, ¿dónde nació esto del club de los deportes raros? Porque, mira, cuando yo era chica, con uno de mis hermanos, teníamos el club de la manzanita feliz, y ahí en un corte de luz, hablamos de hacer un club de deportes raro, y nombrábamos deportes, en esta creatividad de estar sin luz, y cuando escuché la canción dije, ¡no! ¿Cómo? Yo te estoy hablando hace, a ver, yo iba como en segundo medio, como unos tres años atrás, harto, ya, bacán la música, tengo todos tus discos, todos tus discos, de todo, de todo. Chao. El club de los deportes raros, para gente que tal vez no lo sabe, que no ha escuchado el disco aún, es uno de los temas, de este disco nuevo que sacaste, de este Jaco Sánchez, Antics All Stars, y tengo que reconocer, que yo también cuando lo escuché la primera vez, dije, ¿de qué está hablando esta canción? ¿Qué es esto? Y luego leí una entrevista o algo y lo explicaste, pero tiene referencias muy puntuales, así que respondámosle a la amiga su pregunta. Claro, muy buena pregunta. Para mí es uno de los temas más importantes, el club de deportes raros, porque habla de la inclusión, habla de tratar por igual a una persona rara, o trata de hablar por igual a una persona que no es como uno. Y estoy hablando en el plano sexual, estoy hablando en el plano racial, estoy hablando en el plano social, en el plano de un deporte, de que practicar badmilton sea, no sé, un deporte raro. Sí, entiendo, de lo distinto, claro. De lo distinto, y de mezclar disciplina, de mezclar, y de respetarla, de respetarlo, respetarlo que no está como socialmente permitido, básicamente, eso es. Y me encanta la locura que tiene hacer un club de deportes raros, como de mezclar disciplina, de correr con las manos, de esquiar en el cemento, que jugar waterpolo en la arena, todas esas son imágenes súper, porque son chistosas, porque está inspirado en un cómics de Temo Lodo. Entonces, la idea de mezclar cosas, y no solamente de mezclar disciplina deportiva, en este plano puntual, sino que también mezclar las disciplinas de la música, mezclar las disciplinas de... De lo que sabe es que uno haga, digamos, tiene que ver con la experimentación, con el riesgo también, y con el error, me da la sensación. Con equivocarse o probar. Exacto, de salir de la zona de confort, de ser valiente, y de atreverse a decir sí. Bueno, vuelvo a citar a Kramer, el otro día Kramer me dice, es que a mí me encanta Arjona. ¡Oh! Y yo, ¡Qué políticamente incorrecto! Pero bueno, le gusta. ¿Qué vamos a hacer? Igual se le nota. Y caché que, está bien, está bien. Alguien puede ser bacán, y le puede gustar Arjona al mismo tiempo. Me exploté la cabeza. Hay una prueba, hay una prueba. Entonces, creo que, me encanta, también lo que está pasando a, por ejemplo, hablo con mi hija, mi hija de 10 años, la pone la mala, la de, no, a él, a él, él, no, él no es que, él, yo creo que va a ser trans, mi hijo, por un amiguito. Ya. Entonces, encuentro increíble que, que ya, esto ya cambió, ya cambiamos, ya, nuestros hijos están hablando de una forma que, que ya, te das cuenta que hay otras banderas que se están alzando, y que, y que ya están instauradas. Y que, y que esas cosas que nosotros, sí, esas cosas con las que nosotros todavía nos enrollamos, estamos deconstruyendo, o hacemos la pega para entender, que hablar de las generaciones que vienen antes, para gente como la Amapola, como mi sobrina, ya son parte de su lenguaje, de su cotidianeidad, y eso es muy bonito. Me encantaría ponerle el Club de los Deportes Raros, a la Patricia Maldonado, a la Gata Pulido, a la, a la otra, a todas esas hueas, sí. Que, por favor, o sea, no, no tiene que ver con, tiene, tiene que ver con el hecho de que, eh, es cosa de ver un, mira, es cosa de ver un programa de, no sé, de la naturaleza, cuántos, seres distintos hay, o sea, incluso un chihuahua, con un napoletano, son perros, pero son dos cosas totalmente distintas. Sí, vos, en verdad. Oye, y en ese sentido, Cadezón, te ha tocado esta sensación de, que lo hemos hablado también, harto acá en el programa, y harto con amigos, esta como padecer Chile, porque, es cierto, nosotros pensamos en todas estas cosas, pero, como que no sentís que todos los días, nos estamos enfrentando, como a un muro, con este gobierno que tenemos, con personajes, como Pati Maldonado, como Catapulio, que pueden ser muy de la farándula, todo lo que queráis, pero están ahí, hay como una resistencia al cambio, en este país, que se hace difícil de vivir, como, como habitante de Chile, como, aunque uno no tenga el rollo con la patria, ni una identificación tan fuerte, o sí, no lo sé, pero, pero te ha tocado tener, esta depresión llamada Chile, estos últimos meses, ¿te ha gustado? Sí, absolutamente, de hecho, la canción que estaba hablando antes, para mí, habla de eso, o sea, habla de, hay una trofa que dice, es muy buena, Chile siempre ha sido así, facho de principio a fin, gastando la gente a mil, la convierten a serrín, y te tienes que largar, y vivir lejos de aquí, para cuando vuelvas en la caja a bailar, la caja del ataúd, ¿no? Como que, como que tenís que, y siempre ha sido así, o sea, en 1907, el presidente Montt, mandó al general Silva Renard, a acribillar a 3.600 personas, niños, niñas, mujeres, hombres, ancianos, ancianas, a la salitera, a la escuela de Santa María de Quique, los mataron, con metralletas, que se las compraron al gobierno, de los Estados Unidos, con las que masacraron también, a los pueblos aborígenes de allá, entonces, eso pasó en 1907, y antes, hubieron otras matanzas, y siempre ha dominado, creo que el, el principal, punto es, que siempre hemos estado, bajo la regla, como militar, o, o, y también, como, la regla capitalista, entonces, yo, por ejemplo, ya hablábamos que, ¿cómo? ¿por qué hay toque de queda? o sea, que increíble, o sea, ¿por qué? o sea, en, 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 en Bélgica habrá toque de queda, o en, o en Nueva Zelanda habrá toque de queda, no, es una cuestión como que, está instaurado como, como meter terror, ¿qué va a pasar? ¿qué da lo mismo si, si no hay toque de queda? hay cuarentena, tú vas a salir a, a la once a juntarte con alguien en la esquina, no, ¿por qué hay cuarentena? ¿por qué el toque de queda? el toque de queda, los militares en la calle, como que también esta pandemia ha sido, una especie de regalo, para, para el tipo de gobierno que tenemos, en el sentido de, cuánto más nos pueden controlar, y cuánto más nos pueden oprimir, y también con el terror que yo creo que tienen, a este como estallido 2.0, que se ha hablado, que en el minuto que se pueda salir a la calle, sin duda va a suceder, ¿cachai? sí, entonces sí, la respuesta es sí, se sufrió de este chile, que le está costando, pero también te pasa que tenía esperanza, porque estamos como a 70 y tantos días del plebiscito, había esperanza, donde daba el amor, bueno, peor cita, pero, pero buena canción igual, chuta, yo tengo esperanza, que no haya tanta gente enferma, para el plebiscito, que podamos votar, que se pueda hacer, todos los que queremos cambiar esto, sí, oye, tenemos más audios, vamos con otro entonces, hola cabros, ¿cómo están? saludos Hanny, saludos al Pablo, soy una seguidora de él, en la mayoría de sus proyectos, encuentro, que sé con todo lo que hace, que es un gran artista, y por lo mismo, siempre me ha intrigado saber, de todas las áreas en las que ejerce, cuál es la que le atrae más, eso, saludos cabres, que estén bien, cuídense, oye, saludos para ti también, es una excelente pregunta, que de hecho, tengo que decir, que yo la tenía en mi pauta, porque, efectivamente, tú eres un gallo, bastante multidisciplinario, e incluso dentro de tu, de tu propia disciplina, que podríamos decir, que es la música, hay hecho muchísimas cosas, música para teatro, música para niños, rock and roll, nené, o sea, de todo, y entonces, respondiendo un poco a la pregunta de ella, ¿cuál es la que más te gusta, o cuál es la más rara, o cuál es la más especial, o fluyes entre todas, de manera igual? Yo creo que, bueno, es que es medio difícil responder eso, porque, lo que me gusta mucho a mí, es como la, la forma de que la música se transforme, en una narración, ahora como que estoy enfocado en eso, como que, que no tengas que tener letras, incluso, he estado componiendo hartas músicas, instrumentales, pero soy un enfermo por la melodía, entonces también las melodías, para mí son letras, entonces, después me dan ganas de ponerle letra a una melodía, porque creo que la melodía es la reina de las fiestas, pero, esta semana que pasó, tuve una experiencia súper buena, que me llamó la Lisa Zulbeta, para musicalizar unos cuentos, y, y, musicalizé cinco cuentos, que eran, de personas, que lo escribieron, que participaron en un concurso de cuentos, de la, caja de compensación, lo ande, y, y están, en un muy buen nivel, de hecho llegaron con 1300 cuentos, y, fue súper difícil elegir cinco, entonces, eh, me tocó, musicalizarlo, interpretar, acompañar, ese relato, ¿cachai? Y ese encuentro maravilloso, me encanta también el concepto, del, del concierto teatral, lo que hacemos con 31 minutos, yo encuentro que es fenomenal, el trabajo que hicimos con Romero y Julieta, de Shakespeare, en 31 minutos, ese trabajo que también fue solo musicalizar la obra, no, había canciones, pero básicamente el trabajo era, de musicalizar el, la narración, el relato, y creo que por ahí va, yo creo que me estoy inclinando para, para el, para el, para la, para la opera rock, para, para el, la narración de, de música, para, eso. Me encanta, me encanta que sea así. Oye, nos llegó un mensaje por escrito, porque no todo el mundo se atreve a mandar audio a veces, o tiene problemas para mandar audio, entonces nos escriben, y te lo voy a leer, dice así, Buenas, Janita, Martín, y obviamente saludos a Pablo, hoy ando muy sucinto, mira que palabras especiales ocupó esta persona, muy sucinto, pero voy a permitirme hacer una pregunta al invitado, es una pregunta que se le ha hecho siempre a varios grandes músicos de varios países, pero, nunca se lo he preguntado a un músico chileno, y la pregunta es muy simple, ¿cómo es el proceso creativo que en este caso tiene Pablo? Tomando en consideración el desdoblamiento que tiene que haber entre lo que haces en tu último disco, y lo que haces con 31 minutos, eso sería por hoy, besos y abrazos, y esta persona también siempre que nos escribe recomienda cosas, posdata, hoy recomiendo dos discos, el primero es el de Black Pumas, y el segundo, que es el último disco de Roger O'Donnell, que se llama Two Ravens, tecladista de los The Cure, y de los Thompson Twins, entre otros, una persona con muy buen gusto musical, ¿cómo se llama este caballero? Este señor nos escribe siempre, no me acuerdo ahora de su nombre, pero es una persona que nos escribe siempre, y que es maravillosa, porque él es músico, él estudió música, me ha ayudado mucho también, mandándome datos y cositas para aprender a tocar teclado, y siempre nos recomienda, no solo música, sino que como datos de cosas para escuchar, La pregunta era, ¿cómo es el proceso creativo de ti? ¿Cómo es tu proceso creativo? Que me imagino que para tal vez, no sé, tal vez para todas las cosas es igual, cuando haces música para una obra de teatro, tal vez no es lo mismo que cuando haces tus canciones, no tengo idea, pero ¿por dónde partes? ¿Cuál es tu...? Y también es interesante, ¿sabéis qué? Saberlo, hay un libro que me recomendó a mí, Felipe Salas, de hecho, que se llama Rituales Cotidianos, y que habla de cómo cada artista, tiene ejemplos de muchos artistas, escritores, músicos, de todo tipo, onda, me levanto tarde en general, no sé, los escritores, escribo en la noche, otra gente que escribe dos horas, entre las cinco de la mañana y las ocho de la mañana, y el resto del día duerme, ¿cómo es un día creativo para ti? ¿Cómo parte y cómo termina? ¿Y cuánto tiempo le dedicáis? Bueno, es una, sin lugar a dudas, una buena pregunta, pero también, quiero decir que no hay ninguna fórmula, no, lógico, no hay fórmula, o sea, básicamente, la única, la única directriz que uno tiene, es que realmente se le ocurren cosas, entonces, ahora, en pandemia, en los primeros meses, se me ocurrían muchas cosas durmiendo, ya, y me despertaba y la grababa en el teléfono, ya, pero siempre estoy, siempre se me están ocurriendo melodías, entonces, bueno, está, Diego Sánchez, ¿cierto? Sí. Está, 31 Minutos, y también, estoy componiendo un disco, hace como dos años, que estoy haciendo música, para un disco, y grabando música, porque se llama Canciones para Conversar con la Parca, que otra música, y también estoy haciendo una ópera rock, que se llama Las Cuadromonas del Juicio, que ya la tengo lista, pero estoy, estoy empezando a escribir los relatos, que hay entre el medio de cada pieza, entonces, básicamente, uno, se te van ocurriendo cosas, o te salen ideas, y tú las vas poniendo en distintos casilleros, así hago yo, una vez escuché una entrevista a Paul Thomas Anderson, que me encantó, que él, él, él tenía, él, a él se le ocurría en personajes, a él se le ocurría el carpintero, el carpintero Thompson, y, a él se le ocurría en una lista, de puros personajes, el carpintero Thompson, Laura, la enfermera, tanto, 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 y él va, y él va escribiendo, un día se le ocurren tres ideas, para el carpintero Thompson, y, al otro día se le ocurren cinco ideas, para Laura la enfermera, entonces, él va uniendo, ah, aquí se podría unir, el carpintero Thompson, con Laura la enfermera, porque el carpintero Thompson, se enterró el clavo en el dedo, o sea, claro, claro, sí, entonces, ahí va, como juntando, y agarra, toda esta juguera de personaje, y agarra una sección, o agarra secciones, o agarra, solamente un pequeño, un par de detalles, y, y ya tiene, no sé, hay cuántos, siete personajes, para un guión, para una historia, entonces, esto es como, va menos parecido, hay melodías, que tienen distintas temperaturas, a otras, y hay, y distintos carácter, distintas características, como por así decirlo, de comportamiento, como, sí, melódico, algo así, o, pero tenés, un carácter, tenés una disciplina, tenés como una hueá, que te levantáis todos los días, y a esta hora trabajo, o es como cuando te viene la idea, cómo, cómo, cómo dosificáis, no, no, o sea, siempre, soy medio trabajólico, no, siempre estoy en función de esto, no, pero no estoy diciendo, que estoy a las siete de la mañana, sentado, sentado, componiendo, afinando la guitarra, no, claro, pero, pero estáis siempre pensando en eso, estoy siempre sintiéndolo, ajá, más que pensándolo, que, te, te, te puedo preguntar cómo fue, ya lo que también a mí me preguntan mucho, porque, porque fue especial, es especial, cómo, cómo salió Primavera, en la canción que sacamos ahora con 31 Minutos, junto con la UNICEF, en plena pandemia además, y que significó también, en nuestro caso, grabar a distancia, sacarla muy rápido, sentí yo, fueron como dos, tres días, y la canción estaba lista, y el video estaba listo, fue una pega, que se hizo rápido, pero que se hizo muy bien, ¿cómo fue en particular, el proceso de Primavera, para ti, desde la composición también, hasta que el tema salió, y cómo ha sido, lo que te han comentado de la canción? Ah, es que, fue algo bien, yo creo que a 31 Minutos, le pasan, hay fenómenos importantes, de todo este, de todo este gigante, que es 31 Minutos, porque yo creo que, hay un amor, por el proyecto, primero que todo, hay un respeto, por el proyecto, Primavera, una canción, que compuso Álvaro Díaz, en música y letra, entera, y yo tengo un proceso, con Álvaro, tenemos un proceso, que Álvaro, por ejemplo, cuando compuso Drácula Calígula, Tarántula, de la cuarta temporada, en 10 Minutos, del disco, Arra Rirra Roo, me la mandó también, me dice, pero tú gustó, tú gustó, y me manda Drácula Calígula, y era, era como una guitarra, era súper, era una baqueta, era como, como bajada, claro, y dije, bueno, hagámosla como Yasú, perfecto, que es como, tétrico, pero bailarín, sí, entonces, me encanta producir, las canciones de Álvaro, encuentro que, es súper certero de Álvaro, creo que, me saco el sombrero, obviamente por su talento, pero en esta, en esta jugada, en esta, en esta jugada de gol, que se manda ahora, con Primavera, creo que la chuntó, medio a medio, tiene una frase muy linda, o sea, o sea, la letra es perfecta, y yo creo que, la gran gracia de la canción, es esa, creo que la mejor frase, tu abrazo bien va, de la espera, son como esas frases, publicitarias, que están en, cuando traes para el aeropuerto, y hay, tu abrazo bien va, no estoy diciendo, estoy hablando, en el buen sentido, de la publicidad, de lo que queda, de lo que golpea, y queda, claro, y lo que emociona, y de transmitir, también una imagen, como, como que Cerati, tenía ese talento, Cerati tenía, tenía muchos talentos, pero una de las grandes cosas, es solamente terminar un concierto, y decir, gracias totales, esa frase, esa frase ya es, esa frase quedó para siempre, ya es frase, frase ya es de, es gigante, ¿cachai? Entonces como que, Álvaro, tuvo una, sintió algo muy lindo, yo creo que en esta pandemia, y tiene esa sensibilidad, agarrar la canción, producirla, de esta forma, que estamos todos a distancia, que grabó la batería, del Juan Gronemeyer, del Chico Trujillo, yo lo llamé, le dije, Juanito, tengo una idea, mega dance hall, mega, de producción, ¿no? Claro. A eso me refiero, que tengo esta idea, de producción, mega dance hall, hace lo el Felipe, grabó el bajo en su casa, con Camilo, igual no estamos juntando ahora, porque estamos haciendo, unas músicas, pero, nos hicimos el test rápido, no tenemos COVID, entonces nos juntamos. Ah, muy bien, ahí se juntaron. Bueno, contigo, hablando contigo, grabar la letra, puta, hace esto, ¿no? ¿Te acordás que, como que, te salía, de principio, media patana, ¿no? Tienes que ser más, más desideria, ¿no? Sí, más la corchetis, pero ¿cómo es la corchetis? ¿Cómo es la corchetis? Si nunca hablaba la corchetis. Claro, la corchetis nunca hablaba, y la corchetis el primer personaje que tiene dos canciones, es la única, ¿está? Y fue, y fue para mí, súper difícil grabarla, porque, porque grabarla sola, porque también pasa otra cosa en el estudio, en el estudio, en la comunión, de nuevo, que hay con, con los colegas, y con los amigos que están ahí, y grabar sola, con toda esa inseguridad, pero en dos días la sacamos, la primera versión quedó más o menos, la segunda quedó bien, listo, salió el tema. Bueno, después, le mandé la música, al Ítalo y al Ed, que son los bronces de la Brigia Orquesta, perfecto, maravilloso. chiquillos, puta, le grabamos unas melodías, para que siguieran, ¿no? Y bueno, dije, súper básico, súper rápido, no hay que pensar tanto esto, que sea, que sea bien, mira, escucha la letra, escucha la música, y vaya a entender al tiro, cómo es la forma de tocar esto, y los chiquillos la hicieron inmediatamente, y bueno, y lo mezcló la Vicky, la Vicky Cordero, Camilo le grabó los teclados, Pedro, Pato, Álvaro, grabaron los coros, entonces, fue súper bueno haber hecho esta música, haberla grabado en pandemia, creo que, es una música histórica, vamos a decir, cuando seamos viejos, yo también creo que es algo que va a quedar para la historia, definitivamente, tenemos otro audio, querido amigo, escuchémoslo, a ver. Hola, chiquillos, les saluda, la Abril, desde el puerto de Valparaíso, no los pude ver, juntos, en esa presentación, de fotos hermosas, que sube, la Jani, pero, me parece, un gran regalo, pronto voy a estar, de cumpleaños, así que, me adjudico, este regalito, de escucharlos hoy, estas dos grandes, y hermosas voces, les mando un abrazo, creo que son, un dueto magnífico, de presentación, de música, voz, y encanto, un besito para ambos, y gracias, gracias. que amorosa, muchas gracias, Abril, que, 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 que zen, la voz, sí, la cagó, la cagó que sí, como esa persona, está en paz, puta, sabés que, que bueno, porque justo te iba a preguntar, acerca de eso, como un poco de, donde haya encontrado la calma, yo sé que está ahí meditando, también igual que yo, no sé si querés contarnos un poco de eso, también de ese proceso, yo, yo acá en este programa, pero el cable con esa weá, les cuento a todos los auditores, cómo iba aprendiendo, y, y también eso un poco, qué cosas haya aprendido, sentís en este proceso, que te vaya a llevar contigo, qué, qué es que ha cambiado en ti, qué, qué, qué cambio de prioridades ha habido, no sé, dejo la pregunta muy abierta, pero como, me cachai, ¿para dónde voy? Sí, pero sin lugar a dudas, el, el hecho de, para mí, para mí, tratar de meditar, eh, es un tema, porque es súper difícil, eh, he estado, ahora, ahora muy flojo, con eso, pero, creo que, tener como, eh, tuve la suerte de entrar en un entrenamiento, budista, online, y he estado, eh, ausente, en la última semana, no, no he ido, pero, he logrado, concentrarme, y, y meditar, es súper difícil, creo que no es como algo, como que, yo no siento que sea algo, como, ah, sí me resultó la primera, no es como, no, es que no funciona así, es una, es básicamente, es una, es lo que dice, un entrenamiento, sí, y, creo que, igual nosotros vivimos en un, en un, en un mundo, que está súper, creo que alejado de, de, de lo espiritual, o, o del misticismo, creo que, eh, por eso aún es más difícil, para nosotros, meternos en, en la meditación, budista, meternos en, eh, en controlar nuestra mente, porque quizás, desde niños, que estamos con mucho estímulo, con mucha, con mucha tele, con mucho, ahora con mucho Netflix, no sé cómo, creo que, creo que, creo que, por ahí va, pero doy gracias, de, de haberlo encontrado, ahora en mi camino, cuando lo pienso soltar, pero también ha sido, pero también ha sido, semanas agitadas, claro, sí, que si te ha pasado, también de sentir que, a mí, a mí me ha pasado, con, con respecto a la meditación, y también con, con la necesidad de calma mental, o de parar un poco, de parar la productividad, también, yo entiendo que no para todo el mundo, es posible, realmente también estamos hablando, de una situación mundial, que tiene mucha gente, solo sobreviviendo, es decir, hoy día tener la posibilidad, de irnos para adentro, de analizar nuestra vida, de reflexionar, también es un lujo, también es un privilegio, de alguna manera, no todo el mundo, hoy día tiene la posibilidad, de ocupar su tiempo, en pensar en su vida, ¿me entendí? pero, pero a mí me ha pasado harto, de pensar en, en este sistema neoliberal, en el que vivíamos, donde también el éxito, la productividad, el definirnos por nuestro trabajo, por nuestro, por lo que hacemos, como que nuestra identidad, es lo que hacemos, lo que le damos a otros, y obligatoriamente, nos hemos visto obligados, a parar, a descansar de eso también, ¿qué sentís tú, que también, te hay replanteado, como tu vida, de alguna manera? Sí, ¿Cómo vaya a seguir produciendo, de aquí en adelante, o qué sociedad debiéramos construir, desde este lugar nuevo, no sé? Sí, sí, he pensado en ese replantamiento, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar, y yo en mi trabajo, no lo hago a don Oren, me pagan, entonces también, no puedo ser tan, decir, no, si es que ya, vamos, porque también, gano un dinero, por hacer mi trabajo, entonces también, ahí vienen como las, las incongruencias, quizás, a lo que uno dice, este sistema neoliberal, neoliberalismo, el capitalismo, yo creo que, no le pasa solo a mí, yo creo que le pasa a todas las personas, que todas las personas, tienen que tener una plata al mes, para mantener, para pagar pensiones, para pagar colegios, para pagar arriendo, para pagar dividendos, etcétera, entonces, es un tema bien complejo, no, eh, eh, o sea, vivimos en el sistema que vivimos, digamos, no tiene que responder a eso, claro, si nos queremos salir del sistema, eh, hay que buscar, no te puedes ser del sistema, y, o sí, te lo puedes hacer, o sea, podés ser un outsider, si querís, perfectamente, pero no, es algo bien complicado de hacer, digamos, claro, vamos con hoy, es un tema complejo, me queda un audio más, parece, porque vamos a ir a escuchar otra canción, pero escuchemos antes, que es lo que nos dice, el público, a ver, a esta hora de mierda, Jani, francamente preocupado, por lo que sucedió con Nina, dentro de esta semana, ¿qué pasó con ella? Con mi gata, por favor, una actualización de información, por supuesto, podemos saber cómo está Nina, y, hoy día no la hemos escuchado, en el programa, entonces, estoy un poco preocupado, dos, comentar que, gracias a que, el Patreon de Holística Radio, entrega un link, de, estos capítulos, de manera audiovisual, yo hoy día me he podido pagar, una maratón, de, a esta hora de mierda, si bien es cierto, todos los domingos, nos escuchamos, mandamos, mando mensajes, estoy, estoy y estamos acá, eh, decidí, que, veo el capítulo, del domingo anterior, dos horas antes de que empiece, el de este, este, este domingo, ¿se entiende? Me veo maratón, por más, maratón de esta hora de mierda, y, cuando caché, quien era el invitado, don Cabezón, un saludo para usted, eh, caché y flipé, que esas fotos, que subiste al principio, en tu Instagram, correspondían al escenario, del bar El Clan, si, yo trabajé, en el bar El Clan, haciendo las mesas, caché, dentro del equipo del bar, los que arman el carrete, básicamente, los que lo sostienen, dentro del bar El Clan, es clave, el equipo de trabajo del bar, es clave, el artista que va al clan, es clave, el DJ del clan, y es clave, el público, que es siempre muy fiel, ahí. Es verdad. Bueno, puta flipo con el bar El Clan, porque es mi familia, trabajé por lo menos tres años, con ellos, y yo cuando, me pasó mi episodio, pre-mortem, ellos se pusieron con todo, hicieron una noche, en mi, beneficio, caché, puta se portaba en la raja, y extrañamos mucho, volver a lugares, como el bar El Clan, imagínense ahora en pandemia, bueno, no me lo querían imaginar, un beso, un beso grande, para todos, para todes, Comunidad Holística, Janidú, Martín, Don Cabezón. Gracias Seba, él es el Seba, que siempre nos manda audio, se escuchaban como unas gallinas, de fondo, vive en el campo, es un amor, lo queremos mucho, y varias cosas, primero que todo, actualizarles a los auditores, que estaban preocupados, de la salud de mi gata, bueno, tuve que llevar a mi gata, al veterinario, la semana pasada, porque llevaba tres días, vomitando, y tiene 19 años, y bueno, resumen, está como tuna, está como muy bien, para su edad, como básicamente, no se va a morir nunca, y, pero tiene un soplo al corazón, la tuve que llevar al cardiólogo, fue muy chistoso, llevar un gato al cardiólogo, una guada demasiado graciosa, le tomaban la presión, le hicieron un escáner, todo el examen del corazón, una guada muy ridícula, y está bien, pero está muy vieja, y es como, vivo con una anciana, que tengo que cuidar, es terrible, y luego, mencionar que sí, efectivamente, el Bar El Clan, yo creo que es uno de los lugares, el Bar El Clan, el Bar de René, la Batuta, pero el Bar El Clan, tiene como una mística, que es completamente real, lo que dice Seba, yo trabajé ahí, es curioso, que si tú trabajaste tres años ahí, no nos hayamos topado, porque yo estuve actuando con Hardcore, que era mi banda de stand-up, con Valdebenito, Villouta, y Paloma Sala, y luego, efectivamente, hace dos años, Cabezón, fue que hicimos, esa, ese show, en el Bar El Clan, ¿te acuerdas? ¿hace dos años desde ahora? Desde ahora, hace dos años, fue el 29 de septiembre, de hace dos años, después lo hicimos, en el Trotamundos de Quilpue, que esa fue la segunda vez, que lo hicimos, casi un año después, pero la primera vez, ahí cantamos, Arauco tiene una pena, que nos acordábamos, el otro día también, apito de todo lo que ha pasado, con el conflicto mapuche, que está muy heavy, ¿qué te ha pasado también con eso? Con toda esta injusticia, bueno, en el caso de Antonia Barra, también yo te vi ahí, subiendo tu fotito en Instagram, participando de tu plataforma, también opinando, el tema mapuche, también ha sido, porque es loco, porque de nuevo vuelvo al tema, como de Chile Culeado, que, ah, buena onda, ganamos lo del 10%, bacán, pero al otro día, es como injusticias por mil, es todo el tiempo, y desde el encierro también, hay como una impotencia, que se siente muy grande, ¿no? ¿te ha pasado eso? Sí, sí, también creo que, están pasando cosas muy importantes, a nivel nacional, social, todo este conflicto étnico, la huelga hambre, la huelga seca, el del macho celestino, Córdoba, pero siento que, siento, que también, por algún motivo, no sabemos todo, como que, es raro eso, me gustaría informarme mucho más, para tener realmente una opinión, porque obviamente, no estoy de acuerdo, con que, el tipo que mató a Catrillanca, esté, con arresto domiciliario, y el macho esté, en prisión preventiva, ¿cachai? sí, entonces creo que, hay, hay incongruencias, o hay injusticias, siempre hay injusticias, pero creo que, siempre, siempre hay un ruido, siempre hay como un ruido, también, el ruido suena, porque las traes, siempre hay un ruido, y nunca vamos a saber realmente, cuál es la veracidad de ese ruido, como que, y también, la historia del hombre, pasó desde que mataron, a, 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 lo que tú decías, y también, en, en Chile, como estos siglos, de opresión, también con los pueblos originarios, en particular, y también pasa que uno, como no parte de esos pueblos originarios, también vivimos en una cultura, donde no tenemos tanto acceso a esa información, siempre hay como una sensación, de que lo que pasa en la Araucanía, pasa en la Araucanía, y a nosotros nos llega la noticia, después, y por supuesto que alegamos, y investigamos, y estamos de acuerdo con quién tenemos que estar de acuerdo, pero como que, no es una cosa que esté realmente integrada, en, en nuestro conocimiento diario, ¿cachai? Hay, hay mucha distancia, se, 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 se trata siempre como un tema de algo que ocurre, como de una manera local, bueno, también yo creo que estamos cambiando ahora, y estamos cachando que, que esto es más global, oye, o sea, absolutamente global, o sea, creo que, que, que tiene, eh, hay, es un patrón que se va a repetir siempre, el tema racial, de hecho, ya con lo que estaba pasando en Estados Unidos hace unos meses, de la, de que Black Lives Matter, y todo eso, también se reproduce acá, o sea, Chile es un país racista, y lo venimos reconociendo hace mucho tiempo, entonces hablamos del racismo en Estados Unidos, y acá es exactamente igual, que es otro racismo nomás. O sea, o sea, o sea, estas imágenes de, el que no salte en Mapuche, esa hueá, esa hueá que pasó, claro, claro, terrible, oye, escuchemos otra canción, de Jaco Sánchez, and his all stars, sí, esta que yo elegí, porque, bueno, las canciones son largas, entonces yo elegí un poco, porque eran las más cortas, pero, porque estamos en la radio nomás, ¿te contás que mis canciones son largas? No, en este disco, son tracks largos, porque como son también un poco en vivo, todos duran como más de cinco minutos, sí, sí, ya, y en la radio, los tiempos son más ajustados, pero, bueno, en este programa igual, lo mismo, es largo, dura hasta, tenemos hasta las 12 de la noche, a las 12 terminamos. Elegí yo, porque esta también creo que es como una especie de single, no sé si tú lo tenéis pensado así, pero se llama, no es tanto el tiempo en el que yo me fui, ¿qué nos puedes contar de esta canción? Es una canción que habla, se la hice a mi hija, a Apola, y habla de, de transformarse en otra cosa, de sentir una, una, como un llamado, a cruzar el charco, o a salirse de la zona confort, lo que te decía antes, y, hice la, y, la decidí compartir con el Pedro Piedra, porque es un, es un, eh, amigo muy querido, y cuando la compuse, me imaginé al Pedro rapeando lo que iba a rapear, no lo que escribió, pero sí como el, la textura del, del rap que iba a tener. Entonces, es un tema, eh, netamente que también lo tiré como para el lado, medio, eh, por así decirlo, medio, stranglers, o medio madness, como que, como esa onda me quería ir, y, y me gusta mucho, creo que, tiene una, una ternura, dentro de la, posible oscuridad que podría tener, algo así. Es un hermoso tema, así que lo vamos a escuchar, les recuerdo que pueden mandar sus audios al, más 569-7511-1852, para preguntarle lo que quieran, a Pablo y la vaca, o también a mí, o a los dos, lo que ustedes quieran, podemos hablar de todo en este programa, más 569-7511-1852, vamos a ir a escuchar entonces, no es tanto el tiempo, en que yo me fui, esto es Yaco Sánchez, acá en la hora de mierda. Ya me acordé por qué. Porque al final de la canción, que recién escuchamos, que se llama, no es tanto el tiempo que yo me fui, que es parte de esta entrega, de esta última entrega de este disco, grabado en vivo y en directo, en los estudios Lautaro, como a la antigua, como lo hacían los jazzistas, de manera muy preciosa, y que también, para quienes se suman a nuestra sintonía, es un disco que es audiovisual, y que ustedes pueden encontrar, la filmación de esta, hecha por el gran Luciano Rubio, en el canal de YouTube, de Yaco Sánchez, no es tanto el tiempo, en que yo me fui, es con Pedro Piedra, de invitado, gran amigo, y músico nacional. Y al final de la canción, Cadezón le dice, gracias Chelo, y yo vengo escuchando, por años, cuando tocábamos con Pedro, que Cadezón todo el rato, Chelo, Chelo, oye Chelo, Chelo no sé qué, y o sea, ¿por qué le dice Chelo, si no se llama Marcelo? ¿Quién inventó este sobrenombre raro? Así que bueno, cuéntame, ¿por qué? ¿De dónde viene? No sé por qué, No sé por qué nunca te había preguntado esto tampoco. Porque, no sé quién, quién del grupo, no sé quién del equipo, durante un minuto, me puso, bueno, me dicen Cadezón, me puso, me dicen Cade, Cabe, Cabeza, Cabeza. Alguien me dijo, Cadeza, Capechia. Capechia, Capechia. Pedro me puso Capechia, ¿cómo estamos Capechia? Capechia. Capechia, Capechia, Cheche. Cheche. Mucho Cheche. Entonces, el perro decía a mí Cheche, yo le digo, ¿qué tal Cheche? Después, ¿cómo estamos Chelo? Chelo, Marcelo, Marcelo. Pero mira lo que dice. Ahora, ya la verdad está mutada como, ¿cómo estamos Celito? ¿Cómo estamos Don Celino? Celino, Celino, Celirio, ya, así, cualquier cosa. No, los sobrenombres en el mundo de 31 Minutos, es una hueá que es muy impactante. Impactante. Oye, ¿cómo te has vivido? Mira, justo yo quería hablar de la amistad. ¿Qué tan importante sentís que es? ¿Cómo la hay valorizado en estos tiempos? ¿A quiénes hay podido ver? No me refiero al detalle, sino, ¿cuáles han sido como esas? Yo he echado mucho de menos a los amigos. Y también me ha pasado, también me ha pasado, que hay vínculos que se han distanciado, no que se han roto, pero vínculos que han permanecido, otros que se han distanciado, que se han debilitado, otros que han aparecido que son nuevos y que son bacanes. ¿Qué es lo que te ha pasado con eso? Con el tema de la comunidad, de tu propia comunidad, de tu grupo de amigos, de tu familia. Es heavy porque yo siento que como que las cosas que estaban como amigas débiles y las cosas que realmente tenían un potencial están cada vez más fuertes. Me ha pasado con el Luciano Rubio, nos conocemos a súper poco. Creo que con el Luciano nos hicimos amigos en, como en enero. O sea, nos conocíamos de antes. Claro, pero como que en el marco. Hicimos amigos en enero. Y de ahí como que lo invité a hacerlo de Yago Sánchez en His All Stars y nos hemos hecho súper amigos, pero no nos hemos visto, pero hemos tenido unas conversaciones mega mortales. hemos tenido una, nos escribimos siempre, bueno, para qué decir con los amigos, los amigos del Círculo Lentín Minuto, que no nos vemos, que nos queremos, nos escribimos. Entonces, con la familia, yo no veo a mis padres desde febrero. ¿En serio? Pero tus papás no están en Santiago, tus padres están viviendo en otro lugar. Mi viejo vive en Quinta Tilcoco. Sí. Y en febrero fueron, se fueron a mi casa en el Quisco una semana conmigo, con la Amapolita. Y estuvimos ahí. Y ahí que no los veo, porque ahí vino el, cacha que a mí se murió, se murió mi abuela Ema, que es la mamá de mi padre, murió el 11 de marzo, yo estando en México. Cuando tú no estabas ahí acá, claro. Murió de viejita, tenía 96 años. Y, o sea, ha sido heavy también todo esto, porque a mí nunca ha pasado que alguien se muriera y yo estando en otro lado no pudiera ver, sobre todo a alguien importante como una abuela. Sí, claro, no poder decidirse. Entonces, claro, he pensado mucho en lo que tengo, en los amigos y amigas que tengo. y creo que se han fortalecido mucho los núcleos. Ha sido, ha sido... ¿A tu hermano, a Felipe, ¿lo hay visto? A Felipe no lo he visto. Porque... A Felipe no lo he visto desde que te vi a ti. Cuando nos separamos en el aeropuerto la última vez que había Felipe. Cuando volvimos de México, efectivamente, cuando yo contaba al inicio del programa que nos volvimos a encerrar, nos separamos en el aeropuerto todos con mascarilla sin saber qué chucha estaba pasando, pero más o menos como ya asustado. Me acuerdo que los que estaban, los que tenían familia con hijos, con mujer, con todo, estaban más preocupados porque tenían que hacer cuarentena y era como, ¿cómo lo hago? Me acuerdo el pato, el Felipe, mucho. Y Felipe se fue para tu departamento. Eso sí, eso me equivoqué. Claro, Felipe estuvo una... Después de México, Felipe estuvo porque... Bueno, no se iban muy bien los protocolos que había que seguir. Por susto y por... Claro, porque todavía no se entendía nada. Él se fue como a tu casa y estuvo como cuatro o cinco días en tu casa y después se fue a la casa de él. Tuve una semana contigo. Tuve una semana, sí. Y me vas a decir que desde ese minuto que no lo has visto... No. Qué heavy. Y lo echáis de menos porque tú con tu hermano tenés una relación muy especial. lo echó mucho de menos. Y también he hecho... Bueno, a toda la familia. Sí, yo creo que eso es lo más terrible esto. Pero me pasó también que nos pasó que Felipe en un momento se sintió mal y él ya volvió a su casa y... No. Y dije... Oh, cagado. Todos tienen... Claro. Es que si Felipe... Nos chequeamos. Es que la gente cacha para que cache. Nosotros cuando volvimos también somos... 31 Minutos somos un grupo súper grande porque entre técnico, iluminador, todo, bla, 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 mil personas que trabajan, no somos solo las caras que ustedes ven. Es un grupo bastante más grande, gente muy seca. Pero nos estábamos comunicando, ¿te acordás? Y todas las primeras dos semanas o tres semanas ¿alguien? ¿Alguien cayó? Como todos se sienten bien. Tienen olfato y gusto. Como que nos íbamos chequeando todos los días. Bueno, y nadie cayó. Si uno caía, era señal que podíamos haber caído todos, ¿cachai? Claro. Ya, Felipe al final no. Felipe no... No, espérate. No que sepamos. Pero espérate, espérate. ¿Qué? Se siente mal, cabro, les quiero contar a un chat que tenemos solamente los músicos. Claro. Me fui a hacer el COVID. ¡No! Todos, ¡no! ¿Y cuándo te entregaste el resultado? Como que los primeros COVID te entregaban el resultado como a los 100.000 días después. Eran como tres semanas, claro. Como que estabas esperando así como agarrándote las mechas y... Y nada, pues no tenía. Pero... Menos mal. Yo a Meinho, esos dos días medio fiel. Sí, como... Claro, estabas ahí sufriendo la toa. Oye, tenemos un audio más. A ver qué dice el público de esta hora de mierda con este hermoso invitado que estamos teniendo esta noche. Pablo y la vaca. Pónele play. Hola, chicos. Mandarles solamente un audio con mucho cariño para los dos. Soy una fonte, ustedes dos en 31 minutos. A mis 33 años, ahí a mi sobrino a varios conciertos los llevé. Solamente por verlos a ustedes desde mi parte y bueno, felicitar ahí Jaco Sánchez. Me gustó mucho. Muy buenos temas y que hay muchas felicitaciones por este lanzamiento ahí a... A cabezón. Y muchos cariños para ti, Jani, que llevo mucho tiempo ahí siguiéndote en redes sociales. Los estimo harto, los sigo harto hace mucho tiempo los dos, así que muchos, muchos cariños para ustedes. Solo paso a dejarle un cariño. ¡Ay, qué amor! ¡Qué amor de audio! Te mandamos mucho cariño a ti también. Oye, como que todos estos auditores están como que se fueron a un sauna, como que... Están todos muy relajados, yo creo que están todos muy volados. Gente muy... A mí me escucha gente muy marihuanera. Oye, oye, te voy a decir que lo rico, aparte de estar hablando contigo es que nos queremos mucho por nuestra amistad y bla, 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 pero me encanta la mística de la radio. Creo que tiene algo que lo encuentro súper amable. Recuerdo que con Felipe escuchábamos todos los domingos a esta hora, a esta hora de mierda, escuchábamos la radio de futuro música en 35 milímetros, que lo hacía un periodista que se llamaba Cristian Landaeta y daban scores de distintas películas. De música de película y ustedes todos con Felipe son muy fanáticos, no solo del cine, sino de la música en el cine también. Bueno, recuerdo que nosotros con Felipe teníamos una pieza junto, como bueno, hermano inseparable y poníamos la radio, teníamos un equipito en la pieza que era bastante bueno, porque grabábamos y apagábamos las luces y nos poníamos a escuchar música en 35 milímetros que duraba dos horas. Qué bonito. Y grabábamos en cassette los programas. Oh, yo también grababa los programas en cassette, los que me gustaban. Sí, entonces me encanta, me encanta el mundo radial. Bueno, y de hecho una de mis fantasías personales al hacer este programa que lo empecé no sé, hace dos, tres meses, era eso también, como la cosa de la radio nocturna, ¿cachai? Como de acompañar a alguien y por eso no me gusta hacerlo con streaming y por eso no soy tan fan de ponerle cámara web. ahora lo tenemos para que nosotros nos veamos pero la gente no nos está viendo porque yo lo que quiero es que nos escuchen como la importancia de la voz como compañía y la voz como elemento único y la voz como también capaz de transmitir emociones, compañía, contención emocional, entretención, diversión, conversación, todo eso, pero solo la voz porque también esta cosa multimedia que es muy fantástica de los últimos tiempos y de la tecnología y sobre todo ahora que todos estamos haciendo cosas por streaming y por pantalla y justamente por eso yo dije este programa tiene que ser solo audio, ¿cachai? después le metemos pantalla, después le metemos todo. ¿Cómo estás tú con eso también? ¿De qué? Puta, de hacer cosas por live, de hacer cosas por streaming, no sé, Fernando Milagro que es un seco hizo un show ayer o anteayer muy bacán, bueno, yo en el mundo de la comedia también tengo colegas que están haciendo shows muy bacanes, a mí me da terror hacer stand-up en el living de mi casa, como que no he llegado todavía a ese nivel de reinvención, todavía no llego, ¿cachai? Sí, pienso que, claro, son las herramientas que tenemos ahora para hacerlo, pero no, encuentro muy fome tocar y quiero tener esa reciprocidad inmediatamente de, de, de la gente que está escuchando o no, y creo que también está interesante porque se transforma en otra cosa, se transforma en otro formato, pero, sí, también hay una hueva nueva ahí que puede ser posible de experimentar, no solo un reemplazo, no tiene que ser necesariamente un reemplazo a lo que decíamos antes, es otra cosa, y está interesante también para tocar con un músico sudafricano, con un músico que vive en Tokio, o con un músico que vive en Berlín, eso está increíble, claro, ¿cachai? pero, obviamente preferiríamos mil veces hacerlo en, 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 en cualquier lado, toda la suerte que me, me gané un, un fondito para hacer un concierto streaming que lo voy a grabar el próximo lunes, y vamos a hacer un concierto, para que la gente lo vea, vamos a hacer un concierto en Matucana, pero no, pero no lo vamos a transmitir ese día, lo vamos a grabar, y, para grabarlo, para, para reproducirlo después, claro, pero vamos, primera vez con la banda, o sea, voy a ver a Felipe el otro lunes, o sea, vayas a ver a Felipe, ya, ¿quiénes son la banda? ¿Yaco Sánchez? Esta banda de la que hablábamos, todos los cabros, los mismos que nombré, perfecto, y entonces, igual va a ser, va a ser medio raro, ¿no? Bueno, de hecho, igual yo veía, ponte tú, el streaming, el show que hizo Fernando, porque el Ángelo Piratini, hizo uno ayer, pero que era todo, en Sonar, que también parece que estuvo muy bueno, pero que era todos separados, como cada uno en su casa, en distintos lugares, porque también hay músicos, amigos del Ángelo que están en México, que sé yo, no sé qué, Fernando, que estaba con Martín Benavides, en cambio, se juntaron, es un poco como lo que tú vas a hacer en Matucana, se juntaron, pero como con dos, tres, músicos, a lo más, hicieron la guá todos juntos, mascarilla, distancia social, todo, y eso nos hace mucho pensar, también, y no sé cómo, qué es lo que opináis, de esta etapa de transición, que supuestamente estamos viviendo, tú vives en Ñuñoa, yo vivo en Providencia, nuestras comunas están en transición, entre comillas, mañana, Santiago, Estación Central, cómo, cómo, tú estáis, no sé, cómo estáis viviéndote esta segunda etapa, ya no estamos en el pic de contagio, pero estamos todos cagados de susto igual, te da como el síndrome de la cabaña, o tenés muchas ganas de salir, ¿cómo estáis? Yo me siento bien, me siento tranquilo, creo que hay que tener mucho cuidado, no va a cuidarse mucho, puta, lo que le estaba diciendo antes, yo soy muy hipocondriaco, entonces ando con alcohol gel, tengo, y tengo alcohol gel, tengo alcohol gel, tengo el spray, y tengo el, la toallita, y, 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 de todos los sistemas, en todos los bolsillos, y soy muy urgido, y, pero, puta, no me quiero enfermar, po, sino, o sea, creo que, y creo que, no entiendo cómo en Uruguay hay, no sé, 50 contagiados, o, porque son mucho más pequeños que nosotros, sí, pero igual no son tan pequeños, son 5 millones de habitantes, o sea, es como que, o sea, es raro, y, ¿cacharte que Uruguay es que está como el país número 2, como Australia y Uruguay son como los dos mejores países para irse a vivir, en este momento, como la mejor calidad de vida del mundo? Es como que, y, eh, no va celando también, como que, no va celando también, sí, po. Bueno, yo creo que, yo, tú, tú sabías algo de cómo hacer el previsito en octubre, ¿se podrá hacer votar online? ¿O hay que ir a votar? Yo, no, yo lo que sé de mucha gente que trabaja en eso, amigos míos, periodistas, o que están metidos en ese cuento, que el voto electrónico no es recomendable todavía, porque no hay un control como, como real de eso, es muy posible como de, de ser alterado aún, ¿cacharte? Lo ideal es el voto presencial, pero la verdad que uno desconfía, desconfía de todo, pues desconfía de este gobierno, desconfía de las políticas públicas, o sea, tú veis que ahora, en esta etapa de transición, supuestamente, claro, abren un par de malls, no solo los malls se llenan, que es un problema del modelo en el cual vivimos, que obviamente la gente tiene ganas de ir a comprarse ropa H&M, lo puedo entender, aunque no lo justifico, pero dentro de este nuevo plan de desconfinamiento, tampoco las cosas están tan, súper bien ordenadas, yo tengo que ir a una notaría la próxima semana, y estoy cagada, es susto, ¿cachai? Tengo que ir a firmar una web, una notaría, y me da terror, como, yo fui, sé que no va a haber, la distancia social en la fila, o sea, como que al final la responsabilidad se le deja al ciudadano, y, y la política pública, o, o la campaña de educación, tampoco existe tanto, ¿cachai? ¿fuiste a una notaría? Yo fui, ¿sabes cuál fue mi pinta? Bueno, capucha, capuchón, ya, mascarilla, y escafandra, face shield, como el escudo facial, eso me falta a mí, no tengo escudo facial, no lo voy a ver, ahí está, sí, tengo unos lentes de sol gigantes nomás, y muchas mascarillas, igual me he distanciado, igual me he, me da terror, me da terror, ¿te ha pasado eso que te da miedo la gente? La gente, como los otros, no la gente que conoces, el exterior, como que le has tenido miedo al exterior, no, sé que lo que yo encuentro, heavy, es, hago una analogía entre los condones y las mascarillas, ya, a ver, de, los viejos, son malos para las dos huevas, como de la gente que es como, no, quiero usar mascarilla porque sabéis que no se siente lo mismo, como eso, son malos, son malos para las dos huevas, son malos para las dos huevas, el hueón que no se pone mascarilla, es el hueón que te dice como, es que con el condón no se siente igual, el mismo saca huevas, tal cual, no, y yo estaba así como en una verdulería comprando, y el viejo con la hueva aquí, con la nariz afuera, sí, como que se lo ponen en la pera, como corbata, como cuello nomás, puta caballero, claro, claro, póngase bien la mascarilla, si no, es muy buena, es muy buena la analogía, con dos mascarillas, tenés toda la razón, weón, y la gente que uno ve en la tele, como también de repente autoridades, incluso, que se le está cayendo la hueva, y se la firman todo el rato, como weón, como no pueden comprar mascarillas buenas, weón, si quieres pues, oye, tenemos, tenemos un audio más, escuchemos un audio más, cargó, ya, ya me poní yo, todo lo que dices del programa, es todo lo que busco, y necesité, la compañía, el domingo en la noche, yo soy profe, preparando mis clases para la semana, es maravilloso, has cumplido todos tus objetivos, eres la mejor compañía, de un domingo en la noche, una profesora máxima, una profesora, oye, que los profes la tienen complicada, ¿cómo ha estado la amapola ahí, con las clases, con el colegio, con todo ese tema? Pucha, difícil. ¿Y cómo estás tú ahí, como padre? Imagínate que también, imagínate que para uno, haya una reunión de Zoom, no sé, me ha tocado Zoom, con, no sé, lo máximo, seis, siete personas, y es súper desordenado, como que, es muy difícil, la interrupción, imagínate unos niños, imagínate la concentración de un niño, que está en su casa, más encima, entonces, y es complicado, creo que, no sé, si es que no llega la solución, para el virus, para el COVID-19, está también, hay diversos que, siguen ese sistema, quizás el próximo año, no sé, ¿cómo ha pasado? ha pasado como en, no sabemos, homeschooling, como en la cosa de, sí, bueno, yo creo que mucha gente lo está pensando, yo tengo amigos que, que tienen hijos de la edad de la amapola, o más chicos, y que, es como, aunque el ministerio diga, que hay clases presenciales, nosotros no vamos a mandar a los niños al colegio, como, eso ya se decidió, el año ya, o se perdió, o se verá de otra manera, digamos, yo creo que ya, y aparte todos los colegios, están tratando de no perder las mensualidades, es otro tema, tienen que estar, tienen que, y porque también lo entiendo, si son los sueldos los profes, es que la cagó, que esta guada es como un círculo, porque, si alguien no paga algo, lo que pasa también con los arriendos, y la gente que tiene crédito, oficina, que está endeudado, es como, es muy complicado, desde el punto de vista económico, no, pediste tu 10%, no, yo no, nunca he tenido FP, yo siempre sé lo que nos van a cagar, así que nunca lo, siempre he sido tan freelance, tan independiente, que nunca jamás, tuviste FP, nunca había estado contratado, en toda tu vida, nunca, o sea, cuando eras los chanchos, si tenías contrato con Sony, pero era un contrato que, te pagaban regalías, no era el sueldo, no era lo mismo, claro, y tú, tú sí, yo sí, 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 porque yo estuve contratada, algunos años, yo ni siquiera sabía, que tenía esta plata, no tenía idea, ni en qué FP estaba, fue así, y tuve que averiguar, en qué FP estaba, yo no sé, yo no había seguido imponiendo, durante muchos años, y después me di cuenta, y, ¿sabéis qué? Igual, una especie como, de devolución de impuestos, así como, igual, un chilectore, un ssd, me llegó como un, oh, este es un regalito, te llegó un cariño, me llegó un cariñito, lo pedí, todavía no me han aprobado, se supone que pasan como, cuatro, cinco días hábito, y ahí, a ver si me llega, y la ssd, también se ha portado bastante bien, Sí, bien, es importante eso, el 10% de la FP, creo que, es histórico, completamente, darle la vuelta, quebrarle el brazo, a estos, a estos potentes, gigantes, del acaparamiento, Sí, a estos elucuradores, estos como, sí, bueno, como que usan nuestra plata, no sé para quién, no se sabe, ¿para qué? Y caché que la plata, como que la plata en realidad no existe, como que es una utente estange ahí, exacto, por ejemplo, ¿hace cuánto que nos hay tocado un billete? Bueno, desde marzo, no existen, son puras, la plata papel, son puras transacciones, es que bueno, yo creo que también nos ha pasado de pensar, hay dos cosas, es gráfico, caché, sí, hay dos factores de eso, es lo que he pensado, que ya lo sabía, pero de alguna manera, en esta instancia lo he pensado más, el tiempo y el dinero, los relativos que son, el invento del ser humano, la manera en que tenemos de medir el tiempo, porque también en cuarentena pasa, el tiempo del minutaje, el tiempo del reloj, claro, días que son muy lentos, ¿qué día soy? perdiste noción del tiempo, hay semanas que yo no sabía qué día era, y otros días en que es como que se pasa todo volando, todos los días son domingo, todos los días son, every day is like Sunday, como que guay está pasando, y también pasa eso con el dinero, que uno se da cuenta que es una medida inventada por el hombre, que no tiene ninguna, solo porque es una convención que todos decidimos seguirla, y no estamos de acuerdo en eso, digamos, pero no tiene ninguna otra sustento, me acuerdo de esa buena letra de los Juana Fe, la plata no vale nada, la plata no vale nada, literal, oye, nos llegó un audio más, escuchamos un audio más de nuestros auditores, ponle play, Hola Jani, ¿cómo estáis? Buenas noches, son casi 20 o a las 12, hoy día he estado súper reflexiva, y tengo una voz un poco gastada, pero es porque estaba cantando mucho, y te estaba escuchando hablar de lo importante que era, vale la redundancia, escuchar la voz, y es muy fundamental, estoy chata a las pantallas, estoy chata a los zoom, estoy chata a los ojos, y me van a hacer poco a hablar con una amiga, dos horas por teléfono, one, no zoom, teléfono, y es fundamental, yo creo que uno tiene que volver a eso, vamos, en algún momento tenemos que salir, y no nos podemos condicionar de nuevo, a sentarnos a ver a alguien de frente, creo que hay que escuchar, hay que permitirse tener programas, donde uno se pueda mover, ir escuchando, no sé, en bicicleta, ciclovías, por favor, no en la calle, no sé, hay que darle esa oportunidad, que los programas se queden en el sonido, y no en la visión, es la, claro, es lo que uno pueda ver. Excelente, era como un mensaje de apoyo, al formato radial, y hay un punto ahí, que también hemos comentado un montón con amigos, y que un poco tú lo mencionaba ya antes, que este como agotamiento de las pantallas, como de, de, de verse a uno mismo en una pantalla, de ver al otro en una pantalla, las reuniones de trabajo, por Zoom, el carrete por Zoom, yo entiendo que, quejé, quejé, el carrete por Zoom, el carrete por Zoom, es muy loco, Juan, yo he tenido carretes como de un montón de gente, de repente, como una, una vez fui como a una fiesta, pero fui una sola vez y nunca más, que era como una fiesta con baile, con DJ, y todos bailando en su casa, y yo me sentía rarísima, decía, estoy muy vieja para esta weá, como lo mismo con mandar, con, con la sexualidad en pandemia, con mandar foto en pelota, o, cachai, como yo no sé, mandar nudes, no sé qué es eso, y tengo amigas de años menores que yo, así como, teniendo una sexualidad maravillosa virtual, y yo como, no, en serio, yo necesito como, que alguien venga para mi casa, no puedo, como que, hay cosas en las que me, no he podido adaptar, pero hay otras en las que definitivamente no, eso me ha pasado, es que hay que preguntarse otra cosa, también, pre pandemia, ¿te gustaba tener tantas reuniones de trabajo presenciales? nunca, todas esas reuniones que decía, esta reunión podría ser un mail, no, hay cosas de pega que yo me cargaba a hacer solo por compromiso, pero hay otras cosas, como por ejemplo, en nuestra vega, que cada reunión con 31 minutos, o con algún amigo de un proyecto artístico, era una excusa también para verse, pues no, para ir a almorzar después, cachai, a mí me han tocado reuniones de apoderado Zoom, no puedo ni siquiera imaginarme el horror de eso, reunión de apoderado Zoom, no, terrible, y ahí que estáis ausente, yo la otra vez tuve una reunión que decidí estar ausente, no, me hacía que, por ejemplo, la reunión de apoderado, pre pandemia, ya era, ya es una lata, una lata, claro, y no hay que ir con que uno no, no esté preocupado con su hijo, es una lata por definición, yo creo, completamente, oiga, son tenemos un audio más, el último, nos quedan 10 minutos de programa, escuchemos este último audio, y así vamos cerrando con lo que nos dice nuestra audiencia, a ver, hola, hola, ¿cómo están? Primero que todo, quiero mandarle un abrazo al silente de Martín, que mueve la maquinaria, a Cabezón, grande Martín, pucha, un genio, maldita sea, y a Jani, la maestra, maestrísima, la Madame Blapatsky de la radio, a propósito de eso, pucha mencionar que estoy escuchando tu programa, lo conocí hace dos semanas más o menos, y me ha acompañado en las noches, y no solo eso, sino que también me ha inspirado y me ha motivado a realizar un poco una idea, que venía rondándome acerca de hacer un podcast, que tenga estrecha relación con la noche. Excelente. Y tu programa creo que no solo cumple con eso intelectualmente y estéticamente, sino que a nivel espiritual casi, digamos que tiene, tiene un poco esa magia de, de la radio, como tú dices, de transformar un poco la realidad, que ha sido muy intensa, sobre todo en estas noches de cuarentena, a través de la palabra, y recordarnos un poco que la palabra, por la palabra, tiene mucha magia, y tiene mucho poder, y hacernos cargo de eso. Así que nada, se agradece Carleta el trabajo que han estado haciendo, y de seguro es muy sanador. Una pregunta para Cabezón, ¿cómo han sido tus noches? Me queda la duda respecto de esas ideas musicales que te vienen. También sería interesante comentarlo, compartir esa experiencia sensorial que existe. Eso, un abrazo para todos, cuídense y mucho amor. Buenas noches. Buenas noches, amigo. Tú tienes una voz muy nocturna, así que si deseas hacer un podcast de noche, creo que estás en el camino correcto. Sí, tiene una voz nocturna este tipo. Sí, ¿cierto? Un tempo, un ritmo, una conexión, eso sensorial que le hablaba. ¿Cómo han sido tus noches, Cabezón? Es que, está pensando en eso, creo que las noches y el día no existen, en el sentido de que es solamente un paso del tiempo, y solamente un proceso visual, de la luz del sol que no llega, o se va. Porque, por ejemplo, estaba hablando con mi amigo DJ Raph, que vive en Londres. Sí. En otro uso horario completamente distinto. En otro uso horario, o gente que vive en Tokio, que está de noche, ahora está amaneciendo. Nosotros tenemos una auditora, de hecho, una auditora que vive en Australia, y que siempre nos manda audio, y nos manda audio como, me estoy levantando tomando desayuno, y nosotros estamos acá, ¿cachai? Y es muy loco cuando pensáis en eso, que hay otra gente que está en otro momento del día. Entonces, es cierto que el día y la noche son constructos, como culturales, sociales, estamos todos viviendo un tiempo, o siempre he pensado en el sentido de, cuando llega el año nuevo, puta, la gente que vive en el este, está en el futuro. Claro. Nosotros estamos en el pasado. Bueno, pero recién lo decíamos. O el tomar un avión, es una máquina del tiempo. Total, porque el tiempo es una forma de medida que encontró el ser humano para ordenar su weá, pero no sabemos si es así. Exacto. Ya, pero aún así, ¿cómo han sido tus noches? Como tú lo definas, digamos. A mí me encanta la noche, me encanta cuando llega el momento, en la raja, porque uno no se resiste, hay una resistencia total, al dormirse, o al rendirse. A mí también me pasa, como al que se acabe algo, quiero seguir como viva, no sé. Y los procesos que decía aquí el amigo auditor, ¿cuál es lo que yo hablaba antes, de que se me ocurrió música? Me pasó, el 2010, cuando era ventañero, la próxima semana cumplo 44 años. ¡Ay, verdad, que es tu cumpleaños! Sí, pero cuando era ventañero, cuando era ventañero, soñaba mucha música. Después se me pasó, y el 2017, fue la primera vez que fui a Europa, fui de un viaje a placer, y apenas llegué a París, las primeras noches, no, las primeras dos semanas, soñé todas las noches música. Fue algo increíble. Y después me pasó que ahora, en la pandemia, lo que te contaba al principio, me volvió este fantasma musical, como en los sueños. Del sueño, en el sueño. Sí. Entonces, no sé a qué vienen, quizás porque viene como, quizás porque estamos viendo algo nuevo, o yo estaba viendo algo nuevo, en un viaje a Europa, o en un viaje a una pandemia, ¿cachai? Pero te digo algo, los sueños, hay estudios, que yo he leído, de hecho hicimos un capítulo especial, de este programa, hablando de eso, de que cuando la humanidad, o ciertos grupos, más grandes, de una sociedad, están bajo estrés profundo, como cuando ocurre lo de las torres gemelas, o en guerras mundiales, o en pandemia como ahora, la gente sueña, de una manera más vívida, y mucho más activa. Los sueños se vuelven, como un espacio, muy relevante, de lo que estamos sintiendo, ¿cachai? Entonces, esos sueños que tú has tenido, o sea, por algo, la creatividad, se te ha manifestado ahí, en ese espacio. Exacto, exacto. No, es muy raro, es muy raro. Porque si aquí estáis, estáis, no estáis despiertos, pero tu organismo sigue trabajando, o sea, seguir respirando, el corazón sigue bebiendo sangre, seguir teniendo reacciones físicas, que se te mueven una mano, no sé, lo que sea, los sonámbulos, etcétera, etcétera. O sea, es muy raro, muy raro. Bueno, y el amigo que está, al que mandó el mensaje, si quiere hacer un podcast de la noche, creo que es un excelente tema. Es una excelente idea, es un excelente tema, no mucha gente lo hace, así que yo lo dejo súper invitado para eso. Oye, quiero agradecerle también a una persona que me escribió, que lleve, si voy a ir a una notaría, que lleve mi propio lápiz, porque una amiga de esa persona se contagió de esa manera, según creen. Así que gracias por el consejo, porque no se me había ocurrido llevar mi propio lápiz. Oye, el face shield. El face shield. Bueno, es que no tengo face shield, me voy a tener que comprar, eh. Tengo que ir a firmar, cabezón, la escritura de mi departamento nuevo. Va a ser propietaria. Pero no sé cuándo lo vamos a poder inaugurar, el próximo año. Otro mensaje que nos llega escrito, lo único que diferencia a la humanidad de otras especies, es su capacidad de crear, compartir y entender ideas. Y el dinero es la mejor, es la idea mejor creída a lo largo de nuestra historia. Eso es algo que dijo un historiador. Qué gusto pasar las noches de domingo, escuchando personas tan geniales. Saludos. Gracias a ti. Oye, esos son todos los mensajes que nos han llegado. Estamos llegando al final de este programa, amigo mío. ¿Qué vamos a hacer para tu cumpleaños? Paso rápido. Vamos a ir. Qué raro, qué raro va a ser. Sé que yo cuando estábamos el 18 de marzo, empezando a cerrar, dije, chucha ya, por lo menos para mi cumpleaños ya no va a gustar. Sí, bueno. Y además, y además tu cumpleaños, históricamente hablando, al menos desde que yo te conozco, es una fecha de reunión, es una celebración, digamos, porque hay gente que no se celebra, hay gente que se celebra de vez en cuando. Tú siempre. A mí me encanta celebrar. a mí me encanta celebrar. Tú siempre te celebrás, y es como, el cumpleaños cabezón es un lugar donde yo sé que voy a ver a cierta gente, y vamos a hacer esto, y vamos a bailar, y vamos a ver música, y vamos a estar hasta la tarde, y como que yo me preparo psicológicamente para esa hueá. Y ahora no. No va a existir este año. No va a existir. Yo creo que tenés que aplazarlo nomás. Todos los cumpleaños de esta época hay que correrlo. Hablaba con mi hermana el otro día eso, con mi hermana Claudia, y decía, Saludos a la Claudia, que me tiene que estar escuchando. Saludos a la Claudia. No, no contemos este año, no contemos. Claro, como que este año no cuenta. Filo, como que, somos todos los años más jóvenes. Exacto, claro, ni siquiera cumplimos años, nada. Oye, amigo mío, te agradezco mucho la presencia hoy día. ¿Cómo lo pasaste? ¿Bien? Súper bien, pues me encanta conversar contigo. Yo también. Y así que, no, la raja, gracias por invitarme. O sea, a toda la gente que nos escuchó. Deja a la gente invitada para que escuche el disco y todo eso. Sí, bueno, ya vamos a un lado del disco, Diego Sánchez and His Old Stars, está en Spotify, también está Sunshine, que también se ha ido este año, y en mi canal de YouTube se pueden inscribir si quieren, y seguir los videos que dirigió Luciano Rubio, que están súper bonitos. Así que, te agradezco mucho, Hany, la invitación, amigo, te quiero. Te quiero mucho, y ojalá que nos veamos pronto, y nos demos un abrazo. Sí, pronto, pronto sucederá. Te quiero mucho, gracias por venir hoy día, gracias a toda la gente que escuchó, gracias a Martín, de Holística Radio, que nos hizo hoy día posible hacer esta transmisión, y, Napo, buenas noches, amigo mío, hablamos pronto. gracias también a la Maca, que no está ahí, que está trabajando, a la Maca, sí, Más que Música, Más que Música, Más que Música, arroba Más que Música, que también está haciendo su proyecto, saludos también a la Vicky, que es una persona muy importante en nuestras vidas, a la gente de América Media también. Ya, amigo mío, te quiero mucho, buenas noches, gracias por venir, y gracias a todos los que escucharon, nos vemos el próximo domingo en otra hora de mierda, que estén muy bien, cuídense.